Evelyn Beltrán y Toni Costa no paran de dar de qué hablar y es que esta mediática pareja se encuentra feliz y enamorada por lo que ocultarse de las cámaras y disimular su relación ya es cosa del pasado incluso ahora es a través de las redes sociales donde más han compartido algunas de sus experiencias vividas como lo más reciente que se ha dado a conocer que se trata de un famoso anillo así lo estuvo confirmando la también modelo quien además también compartió el nombre de la joyería a la cual pertenecía tanto Toni como Evelyn han sido blanco de muchos rumores y mucho se ha dicho en torno a esta relación todo esto incluso desde que comenzaron a salir fue en mayo del año 2021 cuando se anunciaba la sorpresiva separación entre Toni Costa y Adamari López y desde ese momento en los medios de comunicación han circulado todo tipo de versiones de las razones que habrían generado la ruptura de esa relación sin embargo ahora sería la propia Evelyn quien estuvo sorprendiendo al confirmar que Toni Costa si le dio un anillo avivando entonces las sospechas de un posible compromiso ahora la tan sonada pareja pese a que su relación ha estado bajo la sombra de muchísimos rumores nuevamente es noticia y es que circula una versión que asegura que la modelo y el bailarín estarían a punto de comprometerse sin embargo ninguno de los dos lo ha confirmado o lo ha desmentido lo que sí es cierto es que ya hay un anillo de por medio se trata de una pieza de oro con un diseño realmente muy discreto que prácticamente no parece anillo de compromiso pero sí sería la más cercana prueba de que la relación entre ellos dos continúa consolidándose como muchas de las seguidoras de la influencer le han preguntado por la pieza en cuestión a través de sus redes sociales Evelyn Beltrán decidió hablar de este especial regalo del cual no solamente confirmó que vino de manos de Toni sino que además mencionó la marca de la joyería que la hizo mientras que la relación de Toni y Adamari comienza a quedarse en el pasado tras diez años de relación y una hija en común el nombre de Evelyn Beltrán se hace cada vez más fuerte y más ahora desde que en febrero Toni y Evelyn confirmarán su relación y es entonces desde ese momento que han mantenido muy pública su relación creen ustedes que Toni y Evelyn terminen comprometiéndose creen que a pesar del poco tiempo esta relación se esté consolidando cada vez más o creen que incluso esta relación viene de mucho antes pero ahora es que decidieron revelarla no duden en dejar sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal también a través de nuestra página de facebook como famous Gloss Up